La casa de la academia entró en su recta final, los nervios se respiran en cada habitación, y en todas las clases de exigencia es mayor. No pierdas de vista a tus 10 alumnos semifinalistas en sus semanas más intensas. Sé testigo de sus momentos más decisivos, controvertidos y competitivos. La casa de la academia, lunes a viernes 12 de la tarde, a Seca 13.